Para elaborar su postre de limón debe partir por la mitad cada uno de los limones y exprimirlos en una taza o pocillo. Después debe rallar cada una de las cáscaras teniendo en cuenta que la ralladura no quede ni muy grande ni muy pequeña. En la licuadora licúe la mitad de la leche condensada, la crema de leche y el jugo de limón. La forma adecuada para licuar es mezclando la leche condensada con la crema de leche y a medida que va licuando se le va agregando el jugo de limón hasta que la mezcla quede espesa. Después en el plato pando comience a partir por la mitad cada una de las galletas. Luego en la refractaria agregue una capa de la mezcla que licuó esparciéndola con la espátula. Después agregue un poco de la ralladura de limón encima de toda la mezcla. Luego adicione encima de la ralladura una capa de galletas y continúe haciendo el mismo procedimiento hasta llenar la refractaria. La última capa debe ser de la mezcla con la ralladura del limón para la decoración del postre. Por último coloque su postre dentro de la nevera por dos horas para que coja consistencia.